San Martín expresa además los valores que hoy tiene la política de defensa de nuestro país. Sin duda, su herencia latinoamericanista, su lanzarse detrás de la liberación de Chile y de Perú, derrama hoy en las políticas de integración latinoamericana que lleva adelante nuestro país. San Martín también fue aquel que dijo que nunca su ejército iba a derramar sangre desde hermanos. Y hoy tenemos fuerzas armadas claramente comprometidas con la vigencia de la democracia, con el respeto a la constitución y con la vigencia de los derechos humanos. Y esa también es una impronta que hemos reconstituido fundamentalmente en los últimos años, que me permite, para ir cerrando, transmitir lo que después de dos años de Ministro de Defensa puedo concluir con absoluta certeza. Lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas hoy son sus integrantes, es su recurso humano. El recurso humano de las Fuerzas Armadas Argentinas, ese recurso humano que nunca debe olvidar el lugar de donde nació, que es el pueblo argentino, es lo mejor que hoy tienen nuestras propias Fuerzas Armadas. Por el general don José de San Martín estoy acá, por ese enorme nombre y no el del cuento, por un revolucionario fantástico y por un político de fuste, porque de verdad fue uno de los padres de la patria grande, porque su sable, hoy en el Museo Histórico Nacional, le abre un tajo profundo a la historiografía que quiso ocultar al gran general don José de San Martín mostrándole en exceso, pero de otra forma. Estamos aquí para celebrar su nombre, porque fue un cóndor, y es bueno recordar a los cóndores en estos tiempos de buitres y chimangos, convocándolos o convocándonos entre todos, como lo hiciera el general San Martín a ser libres, porque si somos libres, de verdad, lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!